¿Los datos de esta reunión? La información que tengo es que habrá una reunión previa con el Presidente de la República a las 11 y media, en donde se tratarán asuntos relacionados con el tema de la gasolina. Y posteriormente entiendo que seremos invitados al evento que se realizará en Puebla y que se, diríamos, se colocará a nivel nacional. Entonces fuimos invitados los gobernadores y voy para Puebla en este momento, voy al aeropuerto, me he trasladado para Puebla. Espero que sean cosas importantes, cosas buenas. Y bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido. Gobernador, el obispo Salvador Rangel dice que por la red de complicidades entre políticos y el crimen organizado es difícil erradicar la delincuencia. Bueno, pues yo creo que cada quien tiene que hacer su parte. Yo haré mi parte para hacer lo que me corresponda. No es un asunto fácil, no es un asunto sencillo. De mi parte, lo único que podría contestar a tu pregunta es que todos los días trabajo precisamente para disminuir este grave problema. Oye, gobernador, el asunto de la ley que reforma el actuar del ejército ¿no ha frenado algunas acciones que se podrían implementar con mayor fuerza en Guerrero justamente en el combate a la delincuencia y que la ley se encuentra detenida en el Congreso? Yo creo que hay dos partes que están ahí. Unas que expresan su consentimiento, su beneplácito de que esto pueda suceder. Otras que expresan lo contrario. Yo creo que al final de cuentas el Congreso tendrá que resolver pronto este tema porque muchas veces tanto el ejército como la marina fundamentalmente se quedan en la indefensión respecto a hasta dónde puede llegar su participación. ¿Ha sido criticada la ley de seguridad interior por organismos de derechos humanos? Si no existiese crítica en un país democrático no sería un país democrático y México es un país democrático. ¿En este día del ejército, gobernador, es necesario que siga en las calles el ejército? Pues hasta ahorita sí. ¿Es posible decirlo necesario? Hasta el tiempo que sea necesario sería mi petición. Haría yo muy mal en decir que el ejército no nos ayude. Hacen muy mal quienes piden que el ejército no ayude. Hay que comprender de dónde vienen esas peticiones que son muy raras, muy misteriosas. ¿Verdad? Principalmente en territorios donde se dan hechos que en ocasiones cubren de luto, de sangre a muchas familias y yo creo que es un asunto que hay que ubicarlo perfectamente en su exacta dimensión. ¿Es la delincuencia lo que está detrás de esas voces? Hay que analizarlo. Gracias, gobernador. Gobernador Rogelio Ortega en el sentido de que desvió recursos pero para cubrir otros rubros y que es una práctica en el gobierno. Yo lo que creo es que en este tema cada quien tiene que responder por su tiempo de administración. Él debe de hacer las aclaraciones. Hay que recordar que son observaciones, no son asuntos que estén concluidos. Habrá un tiempo, por supuesto, para la atención de las observaciones. La cuenta pública del gobierno del estado, la primera de nosotros, la tendremos que presentar en tiempo informe, que entiendo que es el 28 de febrero límite. Lo haremos y haremos también nosotros la atención de las observaciones que presentó la Autoridad Superior de la Federación. Insisto, son observaciones. Yo de mi parte trataré de atender las observaciones para cumplir con lo que se está diciendo, presentar la documentación, que muchas de las cosas que se plantean son de este tipo, de informaciones, de aclaraciones. Yo haré mi parte, que cada quien haga su parte dentro de los términos que les tocó gobernar. Pero además les quiero decir otra cosa, todo lo que yo pueda ayudar para facilitar información, lo haré, porque son asuntos de carácter institucional. Todos los que sean asuntos de carácter institucional tendrán todo mi apoyo. De lo demás, yo no podría arreglarlo porque quien lo tendrá que atender y resolver será la Auditoría Superior de la Federación. Pero concluyo diciendo, cada quien en el tiempo que gobernó está obligado, igual que yo, a atender las observaciones. Él justifica con el argumento de que le tocó gobernar en condiciones muy complicadas por el caso de Yotzinapa y todo lo que vino después. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos mis amigos exgobernadores, a todos los que aprecio, respeto y valor. Pero si ya solventó, como él dice. No soy yo la Auditoría Superior como para darte alguna información. Es la Auditoría Superior frente a quien se tiene que hacer. Pásenla bien. Gracias. Pásen un buen domingo. Gracias.